Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, va, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, va, sabrosito, vamos a bailar, una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar, si yo soy mi gana, la van a envidiar, baila como diosa, si no voy a dar. ¿Cómo estás? ¡Súbalo, súbalo, 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 ¡Va, va, va, va! Amor es como el nuestro que daña a muy pocos Del cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás El cielo caen estrellas sin oír deseos No debe morir jamás El cielo caen estrellas sin oír deseos El cielo caen estrellas sin oír deseos El cielo caen estrellas sin oír deseos El cielo caen estrellas sin oír deseos